Hola amigos Nos encontramos en la estación de Tarragona y hoy voy a enseñaros la maqueta que estoy construyendo sobre el mapa de Cataluña a partir de la información que saco del Google tomando medidas, equivalencias, trazados y tal Para empezar voy a enseñaros un poco cómo empecé todo este proyecto puesto que empecé en el puerto de Tarragona Aquí en el puerto lo que hice fue empezar primero trazando todo lo que es la estructura del puerto puesto que tenía muchos alicientes dado que tenía opciones para dentro de lo que es el juego de Trains introducir muchos elementos para poder jugar con ellos como es por ejemplo una planta de cebada más adelante aquí tenemos el muelle del carbón donde evidentemente hemos puesto instalaciones para poder cargar carbón en fin, todo esto como veréis al otro lado del puerto están las instalaciones de carga de crudos donde tenemos evidentemente estaciones de carga o por ejemplo aquí en este segmento de aquí he introducido carga de cereales y también mercancías varias bueno aquí fue donde empezó mi proyecto quise primero convertirlo en un juego pero me fui aficionando y seguí con ello entonces aquí construí lo que es la playa de vías que está justo después de la estación de Tarragona como veréis es donde se almacenan todos los vagones de mercancías y se hace la distribución de cargas poco a poco os enseñaré lo que he ido construyendo hoy para empezar vamos a coger un cercanías que tengo aquí estacionado en la estación de Tarragona y con él lo que haremos aquí lo tenemos será este lo que haremos con él será marcharnos hacer un recorrido siguiendo el trazado de la costa para que veáis un poco todo lo que he estado construyendo poco a poco os enseñaré las diferentes partes de la maqueta el cercanías que acaba de arrancar en dirección sur va hacia Salou es un cercanías que cogerá una vía diferente puesto que en lugar de seguir por el interior hacia Vila Seca como veréis este se dirige siguiendo la costa es el que pasa por Poraventura y luego sigue por Salou y todo lo que son las diferentes playas es un tren de vía única en ese recorrido y nosotros no tardaremos en arrancar estamos ya preparándonos efectivamente arrancamos vamos a situarnos si puede ser en la cabina para que podáis bueno de momento estamos en el interior del tren vamos a situarnos en la cabina para que podáis seguir un poco las diferentes bueno aquí estamos dentro de la cabina como veréis salimos de la estación Tarragona como algunos ya sabréis lo que es la ciudad queda elevada la tenemos a nuestra izquierda y ahora iremos siguiendo la costa durante un rato y en pequeños segmentos os iré enseñando diferentes recorridos vamos a ver todo el trazado que he estado haciendo podéis ver las diferentes las playas que es lo más atractivo en este trozo playas urbanizaciones más adelante cantidad de campings esto el tren en que circulamos como habéis visto es un cercanías es todavía de los modelos antiguos poco a poco iré cambiando todo lo que es el parque de vehículos pero tengo que irme los bajando poco a poco los semáforos evidentemente son todos operativos y aquí podemos ver a la derecha las playas a la izquierda las urbanizaciones es una zona de playas extensas con arenas finas mucha urbanización es una zona realmente básicamente turística tanto de turismo nacional como de turismo extranjero y creo que os irá gustando lo que os iré enseñando puesto que hay zonas completamente diferentes hasta este momento tengo construido esta línea pasando por el enclave de San Vicenç de Calderes siguiendo por la costa hasta Cunit y luego la línea que en San Vicenç de Calderes se desvía para acceder a Barcelona por el interior que pasa por el Vendrei y va subiendo y que tengo construida en estos momentos hasta Martorey poco a poco iremos viendo estos diferentes como veréis me entretengo bastante en la decoración me gusta cuidar un poco el detalle aunque evidentemente este es el primer trozo y usé todavía una pequeña parte de los elementos de que dispone el juego poco a poco he ido completando y mejorando encontrando nuevas opciones pero bueno aún así para los amantes del juego de tren tiene la doble opción de tener un recorrido largo y con una bastante fiable perspectiva de conducción bueno amigos por hoy vamos a dejarlo aquí más adelante iré preparando vídeos más elaborados y con recorridos más largos hasta luego amigos pronto nos vemos chau chau Gracias.